¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra querida serie de supervivencia, estamos de regreso con mis amigos aldeanos invasores de casas porque ya saben que estos sujetos están introduciéndose a mi casa de manera indebida, sin permiso, pero yo los estoy tolerando en este capítulo me voy a ir de aventura, pero para esto me tengo que craftear un par de cosas primero voy a hacerme una cama nueva, ya que la vamos a utilizar, pero como me voy a ir con mi burro, que de hecho aquí tengo mi burrito no voy a necesitar llevar demasiadas cosas, simplemente voy a llevar lo necesario, pero quizás sería una buena idea llevar un poquito de papas para esto debo revisar si traje unos huesos, efectivamente tengo aquí unos huesitos, me voy a hacer un poquito de polvo de hueso o hueso molido que así es como le llaman en el juego, antes le ponían polvo de hueso si no me equivoco o nada más me lo estoy inventando si alguien sabe el dato por ahí ponganlo en los comentarios, pero voy a hacer un poco más de papas ya que las ocupo para cocinarlas y luego ya nos vamos, sembramos de vuelta, me gustaría volverlas a plantar, pero estas papas si las requiero para cocinarlas y ya tendríamos todo, dejamos esto por acá, voy a dejar este trigo, bueno de hecho me lo llevo para alimentar a mi burro aunque creo que no come trigo, no sé, voy a dejar también por acá esto y antorchas yo creo que está bien llevarme algunas, si me voy a hacer efectivamente tal y como ustedes lo están pensando un pico de diamante, bueno seguramente nadie estaba pensando en eso, pero yo me lo voy a craftear porque si me encuentro obsidiana o algo que tenga que romper con obsidiana me lo voy a llevar escuchaste eso aldeano, escucho perfectamente bien en aldeano oye, saben que me está pasando, que como no llevo una armadura de buena calidad tengo miedo de que se me rompa, entonces quizá un escudo que si no me equivoco yo tenía ya un escudo crafteado pero para recordar donde lo dejé me va a costar 10.000 años no, no estaba por aquí, bueno igual ya lo vieron ustedes pero yo no lo he visto así que me voy a hacer uno nuevo por si las moscas, aquí tengo hierro además no ocupa demasiado material, simplemente es colocar la madera de esta forma y esto por aquí y ya tendríamos escudo espero que no desperdicie mucho material bien, aquí tengo un pico extra que me sobra yo creo que ya con esto, ¿no? es que me gustaría llevarme una papita extra, a ver, una más y ya está, bueno, nos vamos bueno, no sé si puedo dormir, creo que no, solamente durante las tormentas eléctricas pero no importa mucho eso, voy a tener que desatar a mis animales atamos a este, atamos a este también y me voy a ir en mi caballo con esta música tan melancólica voy a dejar en el caballo yo creo que un poco de comida esto lo tiramos y me voy a ir para acá le dije caballo cuando realmente estamos hablando de un burrito no, por ahí no puedo pasar es que no tengo espacio espérate burro, ¿puedes subir? no, no puedes subir mi burro debí haber revisado eso antes porque ahora me va a costar trabajo pasar a ver burro, sube por aquí los burros no suben pero creo que puedo hacer aquí una jugada, ¿eh? ¡Oh! ¡Órale burro! eso, eso ve nada más lo que tengo que hacer para cruzar tengo que pasar por arriba vaya locura bueno, ahora mi objetivo es sobre todo encontrar algún pueblo pero si no cumplimos esta misión o esta cruzada lo que intentaremos es aprovechar el tiempo y explorar todo lo que podamos el mapa para tener así una buena perspectiva por donde movernos y donde encontrar material creo que eso sería genial ahora, esta canción que estamos escuchando de fondo de Minecraft es una de las nuevas que metieron pero, la verdad me suena como cuando se muere un personaje en un anime, ¿no? o algo por el estilo no sé si les ha pasado que han visto algún anime y llega un momento en el que el personaje principal está reflexionando caminando al lado de un río o pateando una lata o algo y entonces, como que me recuerda esa cancioncita a eso si no me equivoco más allá delante hay un desierto y creo que ahí podríamos encontrar además de un pueblo oh aquí hay un burro pero quizá de regreso me lo llevo porque está aquí cerca de la casa entonces creo que no es necesario domesticarlo en este momento lo más pertinente yo creo que es ir al desierto y posteriormente regresar a su domesticación me estoy cuestionando una cosa ahora mismo ¿está realmente el desierto por aquí? ¿o es simplemente producto de mi imaginación? me va a costar un poquito de trabajo cruzar esta parte pero si no me equivoco los árboles de esta zona no están tan pegados entonces no debería ser mucho mucho problema cruzar nada más hay que atravesar aquí el manglar que me gusta mucho este bioma de manglar a pesar de que todo este de fango me agrada no sé por qué creo que lo han hecho bien me gusta más que los pantanos por ejemplo ahora creo que aquí acabo de ver algo si mis ojos de elfo no me engañan oh aquí hay ranas acuérdense de estas ranas porque oigan miren esa montaña no tienen la sensación como de que parece una cara o un casco de algo bueno a mí me da esa sensación bueno de todas formas vamos a ir para allá les estaba comentando que hay que acordarnos de que por aquí hay más ranas ya que a lo mejor en un futuro voy a necesitar más ranas pero de momento no me preocupo tanto por eso ya que tenemos nuestro nuestra hábitat de ranas y ahora ya también tenemos renacuajos bebés ahora burrito acompáñame con mi burrito sabanero vos doy una puerca bueno no ni sé cantar esa canción es que ni me la sé y ni me gusta pero yo la canto pues porque está divertida nada más pero la verdad esa canción no me agrada ahora vamos a ir por acá brinca puerca órale ya está ahora que ya estamos en el desierto me gustaría no solamente encontrar un templo o un pueblo sino también encontrar otro bioma ya que no hemos visto más biomas de los que hemos explorado en estos episodios y sobre todo me encantaría encontrar este bioma de nieve o más bien de montaña para conseguir unas cabras ya que acuérdense que han actualizado las cabras y ahora tienen unos cuernos que generan sonidos diferentes sonidos especiales podemos inclusive generar el sonido que hacen los invasores de minecraft estos enemigos que llegan a atacar los pueblos pues si reventamos o si hacemos que una cabra choque contra algo duro nos puede soltar uno de esos cuernos entonces me gustaría encontrarlo ahora no sé si me estoy equivocando pero me da la sensación de que por aquí sí 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 me da la sensación de que por aquí no hemos pasado vean nada más creo que estamos ahora mismo en una zona un poco peliaguda una zona un poco peligrosa así que vamos a bajar por acá suavemente hay que tener mucho cuidado de no lastimarnos las rodillas de puerco y miren vamos a entrar aquí con mucho cuidado ya que aquí podríamos si tenemos un paso en falso morir como unas viles puercas y no quiero eso no quiero hacer ridículo porque ya saben que de vez en cuando me pasan este tipo de tonterías y bueno yo la verdad tengo ya bastante experiencia en minecraft como para caer en esta tontería ahora justo por estar diciendo estas tonterías me va a pasar ahora vamos a quitar esto ahí con muchísimo cuidado quitamos quitamos perfecto y ahora lo que hay que hacer es simplemente volver a colocar un poco del piso y para no perder el piso bueno hay que colocar esto por aquí así y esto por acá y ahora muchachos prepárense prepárense porque viene aquí lo interesante vamos a abrir estos cofrecillos y vean arena que porquería no creen que es una falta de respeto para mi trabajo como saqueador de tumbas bueno huesos no está nada mal pero me hubiese encantado encontrarme una manzana de las super doradas tenemos protección contra explosiones carne de están viendo ahora mismo lo que yo bueno por supuesto porque lo estoy grabando pero aquí tenemos una manzana de oro encantada me voy a acercar un poquito más al micrófono para que escuche mi voz de una manera más sensual mira manzana tenemos de todo aquí vean nada más oye la verdad me está saliendo muy bien este episodio pero ahora lo que tengo que hacer es subir pero antes me voy a robar esto me robó esto me robó esto también y me robó esto también vean nada más ahora lo que tenemos que hacer es subir con un poquito de calma porque lo más importante aquí es salir ileso de este lugar tengo la esperanza no es que me equivoqué ahí está tengo la esperanza de que encontremos un pueblo pero ahora lo que estoy pensando es que ya se hizo de noche se ha hecho de noche y de hecho está lloviendo está lloviendo en el juego y de hecho está lloviendo en la vida real ahora mi burro se fue hasta allá pero me da miedo ir por él porque vean quién está acompañándolo se trata de un jugoso peligroso y monstruoso creeper hay que tener bastante cuidado con esa rata asquerosa y uff bueno pues he tenido que hacer un pequeño corte una pequeña pausa técnica y ahora lo que vamos a hacer es descansar vean nada más tengo aquí mi hermosa y deliciosa cama voy a ponerla por aquí para dormir y si no viene ningún creeper le agradecería al destino y al mundo vamos a esperar a que no nos explote nada y vean me da risa que que como que despertamos pero todavía era de noche y luego de la nada pum se hizo de día ahora me voy a llevar esto no quiero que sea este mi punto de reaparición le vamos a volver a dejar esto aquí y voy a guardar estos cofres la super manzana me la voy a llevar conmigo voy a guardar esto no le puedo poner armadura a los burros ya que solamente son para los caballos por lo tanto no tiene caso que la tengamos por ahí a lo loco se la voy a poner a mi mejor caballo pero todavía no decido cuál es mi mejor caballo ahora hay que dar la vuelta por acá y seguir explorando este precioso desierto a ver si es cierto bueno me estoy haciendo aquí el bromista pero ya saben que aunque ustedes no se rían yo aquí tengo unas risas falsas bueno se preguntarán si ese sonido yo lo pongo en edición o lo pongo al momento en el que estoy grabando pues lo pongo justo cuando estoy grabando de hecho miren le voy a dar un botón y lo puedo poner cuando yo quiera también tengo unos sonidos de aplausos y entre otros bueno también tengo un sonido triste tengo un sonido de puerca el que todo el mundo ya conoce el típico sonido de puerca y algunas otras cosillas pero normalmente eso lo utilizo más en los directos usualmente acostumbro más utilizar canciones y cosas cuando edito los vídeos de minecraft pero esta serie pues como no no es de edición más bien es de exploración de construcción y de supervivencia uy me como que tengo mala garganta el día de hoy por eso me estoy intentando acercar un poquito más al micrófono para que me escuchen de una manera un poquito más clara ya que si me estoy un poco más lejos voy a tener que alzar más la voz y no quiero alzar demasiado la voz porque ahorita tengo que grabar de nuevo Red Dead Redemption y me voy a llevar 200 años en grabar ese episodio bueno siempre me tardo mucho en grabar Red Dead Redemption entonces por eso no quiero alzar la voz es como cuando también llevo mucho tiempo en directo y oh ahí está un nuevo bioma ahorita vamos para allá no es el que me interesa pero podemos encontrar cosas interesantes y adicionalmente vean lo que acabo de encontrar efectivamente otra pirámide vamos a ver que tenemos por aquí mucho cuidado de no hacer aquí el ridículo como las viles puercas que somos y ahora vamos a bajar me llaman el saqueador de tumbas vean nada más el día de hoy como estamos saqueando tumbas como unas auténticas cabras locas voy a colocar aquí antorchita y ya podemos bajar tranquilamente sinceramente el día de hoy es como un episodio medio extraño como que también me siento raro al grabar como que mi voz siento que mi voz se va a escuchar diferente porque me estoy acercando demasiado al micrófono pero adicionalmente acabo de comer y me siento encendido ya saben que cuando como mis episodios quedan más sabrosos porque pues no estoy tan dormido no estoy tan tan desnutrido y tengo más energía a ver aunque a veces como demasiado y hablo menos porque estoy tan lleno que siento que que se me va a salir todo no sé si a ustedes les pasa eso a mí me pasa muy seguido bueno más de lo que ustedes imaginan me sucede que cuando como mucho a ver este es con fuego ese puede ser útil para un arco a ver aquí que tenemos pura porquería nada más que falta de respeto Elon Musk bueno la otra vez yo vi estaba viendo un video y vi que en España a Elon Musk le dicen Elon no Elon le dicen Elon Musk Elon Musk le dicen más como si fuera máscara no sé por qué lo pronuncian de esa manera bueno yo he escuchado a Elon Musk decir su propio nombre y lo dice como Elon o algo así o algo como atragantándose pero pues obviamente ya depende de cada país la forma en la que pronuncian las palabras aunque como es inglés pues como es un nombre el nombre se tiene que pronunciar conforme como como es el nombre como le gusta a la persona también eso también es importante ahora voy a tener que subir para arriba bueno ni modo que suba para abajo a lo que me refiero es que tengo que subir a la parte superior ya que el tema de subir y bajar la otra vez estaba viendo un vídeo que es demasiado subjetivo ya que en el espacio ese concepto no como que no aplica demasiado ya que nosotros partimos desde la superficie de la tierra en dirección hacia el núcleo entonces por eso podemos decir que hacia arriba es en el lado opuesto a la dirección hacia el núcleo de la tierra bueno hacia la superficie como se refiere al piso digamos entonces partimos desde un punto pero si por ejemplo tomamos en cuenta un punto en el espacio donde no hay ninguna referencia entonces podríamos decir que para cualquier dirección podría ser hacia arriba o hacia abajo pero todo depende del punto de referencia bueno vean nada más esta tontería que estoy diciendo que parece tontería pero así es como se empieza a estudiar un poquito sobre el espacio que bueno yo de eso no sé absolutamente nada y no estoy certificado para comentarles mucho sobre eso pero ya si quieren investigar ustedes lo pueden hacer les voy a dejar de tarea no les voy a dejar de tarea me voy a dedicar mejor a seguir explorando ya se acabó ahí el desierto pero sinceramente estoy pensando en lo siguiente no hay montaña nevada por lo tanto encontrar cabras como que se me va se me va a poner un poco complicado bueno sandías no es tan mal pero yo quiero cabras yo quiero cabras señores soy el señor de las cabras ahora allí enfrente veo unos arbolotes gigantescos de que creo que se trata de una jungla vamos a atravesar por ahí ya que si tenemos suerte atravesando la jungla podríamos encontrar a lo mejor una montaña nevada o de lo contrario creo que hay otra zona cerca de nuestra casa donde podríamos ir y tal vez en esa zona poder encontrar una montaña nevada me hace falta nada más explorar un par de direcciones cercanas a la casa pero no hemos visto de momento montañas nevadas o tal vez sí pero yo ni en cuenta a lo mejor las vimos y yo ni les presté atención ahora ¿por qué me preocupa esto? pues porque si no luego vamos a tener que viajar demasiado lejos para encontrar los cuernos de las cabras y eso me duele bastante esto es lo que estaba buscando miren ahí está esto es lo que quería nada más con uno es más que suficiente y luego me voy a regresar por allá el bambú a eso a lo que venía realmente por eso me metí aquí en la jungla y es que no tenemos bambú en la casa pero ya con uno solo lo que tengamos podemos crear cantidades estratosféricas de bambú ahora vamos a subir por aquí ahora vamos a subir sube inútil oye no me deja esto vamos a tener que hacer aquí una pequeña poda y ahora por aquí genial ahora nada más necesito uno de bambú que de hecho lo tenemos aquí enfrente vamos este se corta más rápido con la espada pero sinceramente creo que es mejor sacarlo hacia lo loco con lo que sea y ya está vámonos vámonos ese bambú nos va a venir de lujo ya tenemos ahora sí para crear bambús infinitos aunque se podrá será correcto decir bambúes yo digo bambús pero no sé si de alguna forma podría ser correcto o incorrecto decir bambúes si alguien sabe el dato pues póngalo por ahí en el chat en los comentarios perdón y y que nos ilustre con sus conocimientos realmente ya saben que yo siempre lo he dicho para mí a mí no me gusta mucho exaltar a los individuos no me gusta decir yo admiro a tal persona o no sé si han visto esos vídeos de grandes inventores de la historia grandes descubridores o grandes personajes de la historia a mí me da me da mucha rabia cuando exaltan a un individuo y se desprestigia a la sociedad como tal voy a guardar por aquí un par de cosas almacenamos esto por acá y voy a guardar esto esto yo creo que también voy a a ver que no es acumulable las monturas el encendedor la montura bueno el encendedor creo que si es acumulable bueno no lo sé pero me voy a llevar estas cargas de fuego porque luego podremos hacer algunas cosas interesantes oigan me sale como que estaba cargando algo aquí bueno aquí tenemos un portal echado a perder no tiene bloque de oro cosa que me perturba un poco ya que hemos encontrado un par de estos y no nos han dado oro no sé a qué se debe mi mala suerte pero es algo terrible terrorífico ahora me voy a mover hacia allá entonces estaba comentando que a mí me da mucha rabia cuando le dan demasiada cuando se personalizan las cosas creo que es algo muy común sobre todo aquí en los países occidentales bueno así se les conoce pero digamos países como Estados Unidos México todos estos países o incluso en Europa pues por el tema del cristianismo como que todo está muy individualizado como que lo ven todo como el individuo bueno es que en sí por ejemplo la religión está basada en un individuo Cristo así se llama la religión de un individuo de ahí surge entonces como que se le da mucha bueno demasiada yo digo que es en exceso demasiada importancia a los individuos y se le quita o le resta un poquito de importancia o a veces se deja en segundo lugar a la comunidad a la gente entonces yo a lo que voy es que cuando pregunto yo algo en el chat o cuando cuando les pido su opinión o lo que sea es porque realmente me interesa y porque realmente yo pienso que el conocimiento común es decir el conocimiento que entre todos juntamos porque por ejemplo yo sé algunos datos pero luego llega alguien que sabe más sobre ese tema y luego llega alguien que sabe sobre otro tema y así nos vamos juntando y todos juntos formamos como una megacomputadora que tenemos conocimientos gigantescos pero entre todos ¿no? entonces para mí eso es más importante que los genios o la gente que es súper brillante a mí me dan igual las personas que son así súper dotadas o los de estos súper empresarios que los hacen ver como los súper genios inventores a mí eso me dan igual para mí no tienen mucha relevancia esas personas ya que incluso lo que ellos han hecho sus empresas y sus inventos y todo se deben también al esfuerzo de otros y de muchos de muchos otros bueno eso es una pequeña lección que la verdad no sé ni por qué a veces como que personas como que les enoja escuchar eso pero es algo de sentido común no es algo hasta obvio ¿no? que es una de estas uno de estos biomas a ver ustedes dirán que esto es una que esto lo hice a propósito pero realmente no hemos llegado a un pueblo sin querer ahora para regresarme a la casa pues sí va a ser va a estar un poquito complicado la verdad no quiero espantar a nadie pero realmente yo no venía exactamente a este pueblo yo lo que venía es a eso de allá enfrente allá hay una zona de minas que son minas artificiales estas fueron creadas por bueno por quién sabe por alguien como son como las minas que luego te encuentras en el subsuelo que tienen vagones y toda la cosa uy 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 casi está ya hay un creeper vamos a guarecernos por aquí voy a tener que eliminar a estos parásitos porque a ver creeper hazlo tu hijo vamos eso no mi burro salió lastimado el señor este ahora tengo que acabar con este tipo órale cobarde órale por acá órale porro y ahora necesito alimentar a mi burrito que creo que este le puedo no no bueno sí lo voy a amarrar porque no quiero que se me escape pero no sé dónde amarrarlo porque no hay nada por aquí bueno ahí hay un golem y nada más me vio cómo estaba yo sufriendo a ver burro le puedo dar trigo así quedó perfecto bueno me voy a dormir a ver menudo más aquí lo que hay creo que tengo cactus en la casa si no no importa me voy a dormir aquí ese aldearo como lo levanté de su cama pobre hombre menudo levantón que le acabo de dar al criminal menudo levantón que le acabo de dar a este criminal ahora vean nada más tenemos aquí un montón de trigo que por supuesto me lo voy a robar soy un ladrón vean nada más mi maldad me voy a llevar esto me voy a llevar todo lo que pueda porque realmente estos aldeanos ya no no creo volver a verlos por lo tanto me viene de lujo extraerles toda su riqueza soy un malvado soy un malvado soy un asqueroso un colonizador pudrido bueno la verdad no la verdad les voy a pagar con que les voy a pagar con algo que valga más que esto la verdad yo si soy honesto no les voy a pagar con tonterías sino que les voy a dar algo valioso como por ejemplo un bambú ahí está este no a veces que no hay aquí estos bambús pero aparte les voy a dejar un poquito de arenisca bueno no les voy a dar nada soy un malvado como los acabamos de estafar a los pobres estos aldeanos aquí tengo papas no hemos consumido demasiada comida porque tomen en cuenta que veníamos en el burro y cuando vienes en el burro pues obviamente no gastas demasiado voy a dejar estos huesos huesos que son acumulables vamos a dejar carne de zombie que ya está al máximo dejamos esto esto y que más que más que más esto que otra cosa tengo que me sobre voy a dejar estos 64 y ya está bueno perfecto lo hemos hecho de lujo ahora lo que hay que hacer es movernos por acá mira un pequeño ese gato me gusta mucho mira nada más que belleza de gato me lo quiero robar a ver me lo podría intentar llevar pero me va a costar un poquito voy a dejar a mi burro ahí bajo el cuidado de los aldeanos porque yo voy a explorar un poquito esta zona de acá ya que me da la sensación de que aquí podríamos encontrar bastantes cosas interesantes entre ellas si tenemos la suficiente suerte podríamos hallar un cofrecito 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 donde está mi cofrecín cofrecito hay una canción que se llama así cofrecito cofrecito creo que la canción se llama cofrecito o algo así pero dice pajarillo pajarillo o algo así no sé si la han escuchado alguna vez es una canción de bueno no sé ni de dónde sea pero creo que es de México pero ya está bastante antigua ahora aquí me da un poco de miedo que me aparezca alguna cucaracha asquerosa pero no se preocupen que tengo antorchas para iluminar esta zona usualmente en anteriores ocasiones yo en estas zonas en este bioma llegaba a encontrar cantidades monumentales de hierro ahora bien falta que lo esté pidiendo que lo necesite para que no encuentre absolutamente nada esto por acá y me traje otra 64 si no de todas formas podemos volver con mi burrito para conseguir más antorchas realmente nada más quiero echar un vistazo porque no considero que en esta ubicación puedan estar o haber cosas muy importantes que digamos porque pues no veo nada simplemente no veo ni ni cofre ni nada deberíamos poder encontrar un cofre eso sí mínimo un cofrecito y ya no hay nada creo que puedo bajar si no me equivoco vamos a intentarlo oh no que acabo de hacer aquí por un segundo mi corazón latió al 200% de su capacidad bueno la verdad no la verdad no me espantó pero oh me acabo de caer ahí como una vil rata voy a subir por aquí bueno tengo que quitar esto vamos esto por acá y escucho un zombie oh cofre 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 tenemos un cofrecito a ver vamos a abrirlo y super manzana tenemos una super manzana tenemos carbón que me viene muy bien y vean nada más ya tenemos dos super manzanas cosa que me va a venir de lujo cuando nos enfrentemos al bestial monstruoso asqueroso y pudrido Wither a ver por aquí ya hemos explorado ahora me falta seguir por acá estas cuevas les digo que están bastante grandes y además tenemos aquí un montón de vías que estas sí las vamos a ocupar por lo tanto me las voy a llevar todas bueno casi todas las que vea me las voy a llevar si dejo algunas por ahí es que ya me da flojera quitarlas pero la mayoría me las voy a intentar llevar porque así tenemos la suerte de no tener que gastar demasiado material al construirlas y tomando en cuenta que ahora el metal es muy complicado de conseguir pues sería lo lo ideal llevarnos las vías cada vez que las veamos ahora una antorcha por acá otro cofre genial pero miren nada más aquí tenemos que hacer un puente y ¿qué es esto? a ver uh etiqueta me viene de lujo las etiquetas no las teníamos semillas de sandía creo que sandías tengo en la casa bueno aquí llevo sandías me voy a llevar estas frutitas porque luego no son tan fáciles de encontrar y vamos a llevarnos más vías vean nada más las vías propulsoras una maravilla de la tecnología perfecto nos llevamos estas vías y por acá estoy viendo un poco más bueno no debí haber gastado ahí una antorcha pero miren nada más la cantidad de vías estratosférica que nos estamos llevando una verdadera maravilla de la tecnología yo hace mucho tiempo me encontré un bioma de estos en una serie de estas de survival minecraft y aunque no me acuerdo si fue una de estas pero encontramos una cantidad de diamantes y cosas en una de estas pero ahora pues hasta como que me está dando rabia o miedo no sé pero bien no tiene nada es una falta de respeto tremenda para mi integridad tampoco por aquí nada nada de nada muchachos pues que es esto es un fraude es un engaño es un es un que bueno es nada más mala suerte y ya está uh espérate por aquí acabo de ver que hay un cofre extra vean nada más y otra etiqueta genial esto de hecho me viene de lujo porque inclusive me hacían falta las las antorchas que ahora ya tenemos un montón a ver por aquí o por aquí no hemos explorado y vean tenemos dos etiquetas sinceramente y además el diamante tomen en cuenta el diamante que encontramos hace rato o sea que estamos de lujo sinceramente creo que este viaje hubo cadenas pero estas no me las voy a llevar pues creo que lo hemos hecho muy bien ya hemos cruzado esta zona saben que si me gustaría llevarme de este material pero no sé de qué color puede ser de este vamos a llevarnos un poco vamos a llevarnos un poquito más de este material vean nada más qué maravilla de más pero ya no me va a caber es que no sé en qué color pues este me voy a agarrar el pico de diamante para hacer esto más rápido sí aunque sinceramente no sé ni para qué utilizarlo a ver así es que esto es terracota luego sirve para hacer algunos diseños y cosas pero oh me llevo la de color gris tengo ya de color gris terracota voy a llevar 64 de este y luego me llevo 64 del gris que podemos utilizarlo para alguna decoración alguna cosa ahí en nuestra casa vamos nunca he entendido por qué nada más se pueden llevar 64 de los materiales en minecraft por qué no 100 por ejemplo bueno es una es una duda no sé a qué se debe pero uh este material amarillo también me gusta eso de ahí es terracota o es ah no es grava esto es grava miren no es piedra es piedra y grava no 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 bueno entonces me voy a llevar 64 pero de la amarilla o me llevaré más me voy a llevar todo lo que encuentre es que este material la verdad es muy bonito bien podemos hacer bastantes cosas con este material crafteos y varias cochinadas que nos vienen de lujo el bambú también me va a venir de maravilla pero realmente me está este viaje la verdad nos está saliendo increíble hemos llegado a un bioma súper extraño y además tenemos una cantidad de cosas que no teníamos antes que la verdad me siento orgulloso por haber tomado la decisión de venir a este gran viaje vamos y ahora por aquí un poco más sé que hay más adentro que podría romper los bloques de arriba pero nada más lo hago así para ahorrar tiempo 64 vamos y voy a tirar este palo y vamos a juntar otros 64 que les parece por aquí 7 8 9 10 ya en un segundito encontramos los 64 y nos vamos es que este material yo creo que es el de los más complicados de encontrar a veces y hacer bloques amarillos a veces no quedan tan bonitos porque el amarillo del concreto cuando lo pinta se ve demasiado brillante muy muy chillante entonces estos bloques son un poco más sobrios son como color más bien azufre no es tan amarillo por lo tanto creo que es una decisión más inteligente llevarnos este material para después decoraciones o alguna cosa que nos haga falta bien 64 y 64 ahora si no me equivoco creo que el camino de regreso está por allá por ahí debería estar el desierto con mi burro y vean todos los tesoros que llevamos bueno 64 de esto de este material de todo traemos de todo traemos de todos los colores de todos los sabores y a ver ahora por aquí nos metemos suavemente tranquilamente voy a intentar hacer algo aquí a ver si puedo alcanzar no quería lanzarme hasta allá abajo pero creo que voy a romper las piernas vamos se pudo se pudo se logró y todo esto gracias a mi a mi vale vean nada mala de salmones que hay aquí me da ganas de llevarme unos cuantos voy a tirar eso de aquí y vamos a agarrar los salmoncillos vamos vengan para acá salmones asquerosos vamos órale a ver creo que no he agarrado ni uno si llevo dos llevo dos salmoncitos otro para mi otro para mi y acá abajo vi una manada uff ven nada más un cardúmenes son cardúmenes no así les llamo vamos oye por qué no nos agarra mi personaje 6-7 espérate tengo que subir si no me voy a ahogar como una build huerca asquerosa 7-4 y ahora sí a bajar vale marrano vale huerca y a ver tenemos por aquí uno vale este y faltan esos de aquí a ver si me da tiempo de acabar con ellos antes de que me ahogue vamos pero ni lo agarra mi personaje vean qué es esto uff está haciendo de noche pero llevo 10 salmoncillos que me van a venir de lujo esos se los voy a dar a mis gatos porque realmente yo ya tengo comida ahí en la casa entonces ya no me voy a preocupar demasiado por eso ahora vamos a dormir nosotros bueno realmente ya no vamos a dormir qué les parece si vamos a dejar por aquí este hermoso y precioso episodio aquí en compañía de mi amigo Golem y ya de regreso bueno ya en el siguiente episodio estaremos en la casa o si no me regreso en el capítulo o directo que venga más adelante así que muchísimas gracias por haber visto este video no se preocupen por mi voz está bastante bien simplemente la estoy cuidando para grabar ahora mi video de Red Dead Redemption 2 que por cierto está con todo el otro canal no hemos fallado en subir videos diarios y ustedes se preguntarán por qué diarios y aquí veo que subes un video un día y luego el otro día no hay video pues es que si no ves video en este canal en el otro seguramente habrá video así que Golem despídete de los suscriptores un saludo un saludo y eso es todo un saludo un saludo un saludo un saludo